¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tras tres les traje un fortoso y duro aterrizaje No bajen, carecen de mensajes, seriedad Viajarán a cero de gravedad Danger Nací dotado de un flow salvaje Que se ha robado por el lenguaje Vuestro coraje mejor que se abstenga Por mucho que tenga, manténganse al margen Danger ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!